de la Contraloría. La Contraloría Distrital de Bogotá, que según ha dicho Gustavo Petro, pues serían extensiones a contratos de prestación de servicios. Me acompaña, el Contralor Distrital, Diego Ardila Contralor. Buenos días y háblenos un poco de esos contratos que ustedes tienen bajo uno. Bueno, a la Contraloría de Bogotá le ha llamado la atención exactamente la última, la semana del 20 al 24 de enero de 2014, en la cual la Administración de Bogotá suscribió 196 contratos por 10.414 millones de pesos. Allí se encuentran algunos datos interesantes que nosotros miramos, el doctor Manuel Santiago Urubeta, se le hacen pagos, se le pactan por 31 millones de pesos por medio de varios contratos. Queremos saber cuál es el trabajo que están haciendo ellos, ya que dicen que es asesorar al despacho del señor alcalde mayor de la ciudad. Lo propio acontece con el doctor Guillermo Francisco Reyes. A 19 millones de pesos mensuales se le está contratando al doctor Reyes. Y entonces, pues vamos a mirar ahora cómo se van a soportar estos pagos. Exactamente mes a mes, en qué se hace consistir esta contratación para que se puedan erogar, se puedan expedir cheques por 19 millones de pesos, por 31 millones de pesos, por parte de la Administración de Bogotá. Contralor, muchas gracias Carolina. Mire, pues también la Contraloría tiene una cifra y es que en 17,68% se incrementó el número de contratos en la Administración Distrital al pasar de 104,822 a 123,359 en el año 2014. Toda la información que tenemos desde el norte de Bogotá, continúe usted con más noticias. Gracias.